El perreo intenso acaba de comenzar. 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 ¡Bien pegado! Esto pa' bailarlo bien pegado Ponerte que mueva la cadera de lado a lado Con el brazo que es bien elevado Ese culo me tiene mareado Tú te digo que yo te he quitado Esto otro palo pa' que lo baje de rincón DJ Rodri